¡Hola, YouTube! ¡Bienvenidas al mundo de Camila! Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte según nos has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Pues hoy les tengo un video que ustedes pidieron mucho, creo que mucho, pero que mucho, 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 después de haber visto el otro video que tuvimos Puchi y yo, que se llamaba ¿Cómo nos conocimos? Y es que hoy les traigo el video de cómo Puchi me pidió matrimonio. Pero antes de llamar a Puchi, ustedes saben que se crea una pila de cosas. Ya ustedes me están siguiendo en mis redes sociales, como son Instagram, Twitter y Facebook. Recordarles que tenemos un sorteo en el canal, que está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Estamos dando un iPhone X, un iPad, un reloj, una cosita de música, de todo, de todo. Estamos tirando la casa por la ventana. ¡Dale! ¡Participa! Comenta aquí abajito por qué premio estás participando. Sígueme en todas mis redes sociales, dale un like a este video. ¡Oye! ¡Y compártelo! Que la suerte es loca y a cualquiera le toca. Y ahora sí, vamos a llamar a Puchi que aparezca, no sé, mágicamente que aparezca. ¡Puchi! ¡Bienvenido al mundo de Camila! ¿Qué es el mundo de Camila? El mundo de Camila no es lindo para vivir. Hermoso. ¡Puchi! ¡Puchi, esta vez como que... Bueno, vamos allá. ¡Puchi, amor! ¡Bienvenido! ¡Ay, Puchi, hoy estás muy lejos! Pero bueno, vamos a empezar porque las personas quieren saber cómo tú, mi Romeo, me pidió matrimonio. Fácil. Me arrodillé y le dije, ¿y quieres ser mi esposa? Ay, eso no fue así. No empieces a hacerte ahora duro aquí, papi champú, que tú sabes que tú lloraste el alma negra por este cuerpecito caribe. Vamos a empezar con día fechito. Puchi me pidió matrimonio a mí, ¿y él? ¡Puchi! ¿Tú no vas a responder bien? Fue el 15 de febrero. Así mismo. ¡Puchi me pidió matrimonio el 15 de febrero! Bueno, yo estuve planificando eso alrededor de dos o tres meses ando y no sabía cómo era que yo iba a pedirle matrimonio a Camila. Estuve pensando en... Nosotros en ese tiempo nos gustaba mucho hacer diving. ¡Ay, Puchi, eso yo no lo sabía! Bueno, te estás enterando. En ese momento estuve pensando en el... No sé, irnos en un barco y, no sé, llevar un cartelito o algo que no se mojara. ¡Ay, qué muy! Que un tiburón tuviera el anillo en los dientes. Yo no. ¡Camila! Entonces, no sé, llevarle un hilito o algo, enseñarle el cartelito y que siguiera el... No sé, no sé, no te lo hagas. Mi amor, pero me podía dar un ataque de abajo, me moría. Ahí, pero después no iba a captar la reacción bien, no iba a poderle dar el beso porque íbamos a tenerle snorkel en la boca. Entonces dije, no, 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 te vas, ese no va. Después estuve pensando en tirarnos de un paracaídas y hacerlo mientras tirándonos de paracaídas. No pudo funcionar tampoco porque acá es lo más chiquen, rechiquen, 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 chiquen. ¿Qué hay? ¿No se quiere tirar en paracaídas? Quizás por los camilovers. Y bueno, para hacer algo más pasivo, hace mucho tiempo quería una cita en picnic. A mí siempre me han gustado los picnic. Una de las cosas que más me gusta a mí, de la vida entera, desde que soy chiquita, es ir a picnics. Siempre, siempre me ha gustado. Y de grande me he dado cuenta que no lo he practicado tanto, cuando es algo que añoro muchísimo de mi juventud, porque yo soy joven. De mi infancia, a mí me encantaba hacer picnic de chiquitita. Y ya después de grande, pues como que la idea parece que fue mermando o algo así. Como que si yo le decía a alguien, vamos a hacer un picnic, era como que, ¿de qué año vienes Camila? Entonces, yo siempre decía a Puchi, ay, Puchi, vamos a un picnic, vamos a un picnic. Y hasta él me compró una cestica y todo. Una cestica, una cestota. Había que llevarla entre dos o tres personas, tenía cubierto, tenía de todo. Y entonces, al comprarle eso, dije, muy buena idea. Se estaba acercando el 14 de febrero. 14 de febrero es una fecha bien romántica, bien buena. Entonces, creo que podemos hacer algo alrededor de esa fecha. Y no tenía anillo, no tenía nada. Estábamos en Dominicano nosotros. Allá, hay pocos lugares como para comprar el anillo. Y quedaba un poco, quedaba un poco lejos de donde vivíamos. Entonces, dije, voy a esperar a llegar a Miami a hacer. Me acuerdo que llegamos un viernes y tenía que encontrar un anillo, ponérselo a su medida y todo, antes del domingo. Le pregunté a Camila, le dije, porque yo sé que a ella le gusta el circo. Entonces, le pensé y le dije, de los caracteres que hay en el circo, ¿qué es lo que más te gusta? Me dijo, ay, a mí me gusta mucho el mago. Y yo, ah, mira qué bien, el mago. Entonces, yo empecé a atar las cosas y dije, bueno, voy a hacer un picnic con algo de magia cerca del 14 de febrero. Y va a ser algo que le va a gustar. Hasta ahí llegamos. Entonces, nosotras sabemos por costumbre, normalmente, cuando viene una fecha importante, por ejemplo, Navidad, un aniversario, tanto de meses, como de años, como de novio, como de esposo, de lo que sea. Bueno, de eso te poneremos esposo. Sí, que es otro dato. Aquí tiene un aniversario, por tal de coger un regalo, tiene un aniversario para todos. No es un regalo, por tal de salir o que tengamos un detalle. Yo tengo, claro que sí, yo tengo un aniversario para todos. Primer beso. El caso es que no dejamos que ese día pase así inadvertido y mucho menos un 14 de febrero. Yo le dije, mi amor, viene el 14 de febrero, ¿quién se va a encargar, tú o yo? Y el yo, mi amor. Cuando ya yo tenía esa idea planificada, yo dije, yo me voy a encargar del 14 de febrero. Pero, después me puse a pensar y dije, espérense, el 14 de febrero todo el mundo pide matrimonio. Eso es como una cosa tan... O se casan. O se casan, o piden matrimonio, o piden ser novio. Entonces, yo dije, qué va, yo no puedo tener a Camila que piense que yo voy a hacer como todos los otros, y que este, que aquello, lo voy a hacer al otro día en un picnic algo más bonito, algo más preparado. Sabiendo también que habíamos llegado un viernes, y el sábado no me iba a dar tiempo a tener todas las cosas tampoco. Entonces, dije, espérate, mejor, se lo estoy diciendo ahora, eso ya no lo sabía. En realidad, yo lo cambié para el domingo, no por ser tan cliché ni nada de eso, porque no me iba a dar tiempo. ¡Oh, my God! ¿Qué haces así? No me iba a dar tiempo. Pero, mira, ¿qué me pareció el 14? Iba a ser el 14, pero no me iba a dar tiempo. Ay, entonces, no te decía nada. Entonces, teníamos un muchacho que se dedicaba a hacernos todos los eventos, y todos los aniversarios y todas las cosas. Y con anticipación, le dije a ese muchacho, voy a estar proponiendo el matrimonio a Camila, o quiero hacer así, así, asado. Varias semanas antes, yo le escribí al mago, busqué el mago, busqué el lugar donde yo quería hacerlo, que era un parque súper lindo. Sabíamos ya el parque, sabíamos ya dónde iba a ser el picnic. Ya teníamos algunas cositas que ya a Camila le gustaban para el picnic, como un macarón, un salmoncito, un champán, cosas así que ya nosotros, que ya yo sabía ya. Llegamos acá a Miami, y se presentó que le dije, Camila, no tengo nada para el sábado, no tengo nada para el 14 de febrero. Ustedes se pueden imaginar cómo yo me puse, o sea, estábamos en Miami, acabamos de llegar, un viernes 13, porque para cómo cae un viernes 13, y el sábado, obviamente, el 14 de febrero, todos los restaurantes de Miami están más que llenos, o sea, hasta McDonald's, yo creo que uno tiene que sacar una reservación, y este hombre a las 11 de la noche me dice, mi amor, yo no tengo nada. Yo me quedé como que, what? O sea, no se pueden imaginar lo molesta que yo estaba. O sea, yo no creo que ya ni le hablé el 14 de febrero. Pero es que ella no sabía lo que venía el otro día. Entonces, para mí son fechas importantes, y aunque yo estuviera molesta, yo nunca dejo pasar esas fechas importantes, entonces, el sábado en la mañana, yo llamé a mi mamá y le dije, mami, yo necesito una reserva, por favor, por favor, ayúdame a algún lado. Y a un restaurante que llevamos muchísimo, muchísimo, mi mamá pudo llamar y pudieron acomodarnos ahí en una mesita. Y bueno, por ahí más o menos bonita nuestra casa, aunque estuviera molesta, igual no iba a dejar pasar eso. Entonces, nada, pasamos bien el 14 de febrero, salimos. Yo estaba medio molesta todavía, pero igual la pasé bien. Y cuando llegamos, desde que me impresionó lo que pude hacer en un día, un restaurante de lo más bonito, recorre la habitación, algo que yo me quedé guau. Y el domingo por la mañana, él me dice, mira, culpame, porque él sabe que, aunque igual lo pasamos bien, igual yo estaba molesta que se hubiera olvidado de algo así, porque él sabe que para mí es importante. Pero yo le dije que me hubiera olvidado. Sí, pero tú... No pude hacerlo, no pude hacerlo. Me viniste con esa... No, ahora yo me enteré de eso, pero él me vino con esa mentira el domingo y me dijo, mira, mi amor, discúlpame, vamos, que te voy a llevar a un picnic. Entonces yo dije, bueno, por lo menos se está limpiando el pecho este hombre. Y no importa que el picnic haya llegado un día después, igual llegó el picnic. Entonces él me dice, cuando yo me estoy vistiendo, ¿me acuerdas que me había puesto un vestido? Y él me dice, no, ponte una camisa blanca igual que yo, para tirarnos una foto. A nosotros a veces sí nos gusta vestirnos igual y a mí no me molesta, al contrario, a mí me encanta vestirnos igual o con el mismo color al menos. Y yo decía, sí, me acuerdo que sí, me puse una camisa blanca, también tenía una camisa blanca y teníamos unos jeans azul claro los dos. Pero, o sea, me había olvidado decirles también que yo había contratado unos camarógrafos, unos videógrafos, fotógrafos, todo lo había contratado. ¡Uy, chitino, hola, acá está, pon la ventana! Entonces, cuando aquello no teníamos una noción bien centrada y no sabíamos nada, ni de YouTube, ni de grabación, ni nada, entonces... Yo conocí a un amigo y un amigo me recomendó a su primo. El primo me dijo, vale, yo te lo voy a hacer. Como había poco tiempo también, era una semana, creo. Ay, baby, tú lo estás haciendo ver como que yo tengo 70 años y esto pasó hace 50 años atrás. No, pero lo van a ver por algún lado, van a estar viendo tomitas de esto para que vean por qué no quedó de tan buena calidad. Pero bueno, me gustó, es un recuerdo que siempre vamos a tener. Llegamos al parque y no había nada hecho. Recibo una llamada de la persona que nos estaba organizando el picnic y me había dicho, no hay nada hecho. Cuando me dice eso, yo me volví loco. Entonces, el mago tenía el anillo todo el tiempo. Llegamos al parque, no había nada listo. Yo dije, ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Bueno, le dije, mi amor, mira, el picnic todavía no está listo. Vamos a dar una vueltecita. Y me acuerdo que dimos una vuelta como en una marina. Y después él me dice, mi amor, ya está, vamos. Pues fuimos de ahí, de la marina. Y llegamos y de verdad que lo van a estar viendo por aquí. Ahí está el picnic. Espectacular, hasta a mí, yo pensé que ese picnic iba a estar así. Y a mí estaba esperando algo más sencillo, algo normal y llegamos y tenía unos pelitos colgando entre los árboles, tenían cajones de regalos, tenía una música puesta. Había como una pequeña, una bocina. Una bocina pequeñita que era un sonido de ambientación. Una de estas cajas, ustedes saben que a mí me encantan, me encantan los copres. Estaban estas cajas. Pero eran baúles todos. Que eran todos como baúles, decorando, un mantel precioso, estaba toda la comidita. Había una foto de nosotros, creo. Había fotos, había tarjetas. Estaba hermoso. Estaba tan linda. Llegamos ahí, todo lo más bien. Habíamos abierto nuestra copita, estábamos tomando nuestra limosa. Yo me recosté así y estaba acostada totalmente en el baño este. Estábamos hablando, yo estaba súper feliz, súper feliz. Entonces él me dice, mira para allá. Entonces vemos a un señor como, parecía un mago el señor. Con una cámara, con otro chico más. Era como un grupo, como estas personas que van filmando por la calle, te van haciendo preguntas así. Entonces vemos que este mago con toda esta, con el camarógrafo, con dos camarógrafos. Con el de la cámara, con el de la foto y todo. Está caminando por varios grupos que estaban en el parque. Normalmente en Miami los domingos se celebran muchos cumpleaños, baby showers. La gente va al parque. Entonces esta persona estaba pasando por todos los grupos que estaban así en el parque poco a poco. Y Juan Carlos me dice, ay, ¿tú te imaginas si ese hombre viene para acá ahora? Y yo digo, que ni venga. Que ni venga a molestarme porque yo estoy relajada. Yo estoy súper feliz aquí en mi picnico. O sea, yo no quiero a ese hombre aquí. Pero la verdad es que lo estábamos siguiendo y el parque era súper grande. O sea, yo lo estaba viendo pasando de grupo en grupo. Él estaba creando una versión básicamente. ¿Qué tú pensaste en ese momento cuando yo te dije eso? Yo dije, ay Dios mío, no vaya a decir que este hombre venga para acá. Y ella le va a decir que no, que no se vaya. Entonces el mago lo que estaba haciendo era, él estaba yendo grupo por grupo que había en el parque. Imagínate, venía con camarógrafo, venía con fotógrafo, venía con todo el mundo y él estaba haciéndose pasar por un canal. Porque estaba haciendo trucos para un canal de televisión, para un show de televisión. Se llega de aquí a donde estamos nosotros y ahí le digo yo a Camila, por ahí viene el mago. No, 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 que se vaya, que se vaya. Y cuando llega el mago a nosotros, nos dice ahora, nosotros estamos filmando para un canal de televisión y estamos haciendo un show, quieren participar. Es más, que si no quieren participar, él no le dejó tiempo ahí a decir que no. Si no quieres participar, lo borramos. Y al final de los trucos que te voy a hacer, lo borramos y ya. Lo borramos y ya. Él me da un sobre amarillo y me dice, mira, guárdate este sobre en el bolsillo. Y yo, me pongo mi sobre en el bolsillo. Y le dice, yo todo el tiempo tuve una predicción, que ya conocí una pareja así como ustedes. Y que en ese sueño que yo tuve anoche, yo te daba un sobre amarillo. Y mira, aquí está el sobre amarillo. Y le dio el sobre amarillo. Más tarde, él iba a hacer la revelación de lo que había en ese, lo que estuvo en ese sueño. Y él le dijo, ahí está lo que yo tuve en mi sueño. Y ahí fue donde él le da ese sobre a Camila, se lo guarda y sigue haciéndonos trucos. Que sacó una bolsa plástica y tenía varios artículos ahí adentro. Un penny, unos nickels, unos 5 dólares, unos nombres. Entonces, comenzamos a sacar los nombres. Entonces, ella sacaba un nombre, yo sacaba otro. Ella sacaba un dinero, yo sacaba otro. Ella sacaba otra cosa y al final, en la predicción del papel. Al final, como yo fui sacando varias cosas de esa bolsita plástica, Pucci también. Y me dice, ahora, todo lo que ustedes sacaron va a estar escrito en la predicción. En la predicción que tienes en el bolsillo. Me dice, dame el sobre, yo le doy el sobre. Y él saca dentro del sobre una carta. Y dentro de la carta decía. Ella, el nombre era Jane, el apellido era fulano. Camila cogió el billete de 5 pesos. Juan Carlos de Penny. Todo lo que nosotros habíamos sacado, y en el mismo orden, estaba en esta carta. O sea, yo estaba como que, es hombre bueno. Y al final decía, pero esperen más. Entonces, ahí él nos empezó a explicar. Y nos dijo, mira, yo en verdad tuve un sueño con ustedes. Yo en verdad, sentía que este momento iba a estar pasando. Y yo tengo que adentro de este sobre amarillo, donde él mismo sacó la carta, donde estaba el anillo también. Y él le dice a Camila, yo solamente tengo una predicción física. Y en esta predicción física, yo te la voy a dejar caer en la mano. Y tú me dices, ¿qué significa esto para mí? Él le dijo, pon la mano ahí. Y él volteó el sobre que tenía el anillo. Y le estiró el anillo en su mano. Entonces, al momento, ella lo ve así, como que no le importaba. Y ella dice, esto no significa nada para mí. Bueno, es que él me tiene ese anillo. A mí no me dio tiempo a pensar mucho, porque yo me quedé así. Y yo creo que... Entonces, yo le tuve que dar una ayudita. Como todo el mundo se quedó, hello, despiértete que te están pidiendo matrimonio. Entonces, yo le tuve que dar una ayudita. Yo le cogí el anillo, me arrodillé. No, le pregunté, le dije, mi amor, significa todo para mí. No quisiera vivir ni un momento más de mi vida sin ti. ¿Te quieres casar conmigo? Y ahí ella comienza a reírse. Y es risa y risa y risa y risa y risa y risa y risa. Y yo digo, pero... Y luego decía que sí. Señores, ella no se ríe de mis chistes. Y se ríe de una pregunta que le hago. Y yo me digo, pero ¿qué es esto? Era los nervios. Los nervios, porque yo me acuerdo que alguien gritó. Say I do. Alguien así gritó. Y yo dije, sí, 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 sí. Me paro y nos damos un beso, nos abrazamos. Y ahí pasa tremendo tiempo y... Todo el mundo, todo el par que estaba mirándonos. Y todo el mundo, wow. Ay, sí. Yo me quedé loco y no fue planificado. No fue ni planificado. Sí, pero fue muy linda, de verdad. Entonces, ya después ya tenía también... Teníamos unos cupcakes así. ¿Te acuerdas? Todavía tenemos los cupcakes eso, ¿no? Los congelamos. Decían, will you marry me? Will you marry me? Y tú tenías... Ah, enférense. Entonces Pushy tenía una pizarra que decía... La fecha. Decía la fecha y decía, she said yes. Y después yo le dije, y si yo me había dicho que no, que tú te ibas a hacer con la pizarra. Yo la botaba para el lado más cerca. Ahí ya ella se dio cuenta ya porque eran las cámaras, porque era el mago, porque era todo. Después también habíamos traído como unos props para hacer las fotos de... Esa era la tablita esa que decía, she said yes. Y nos tiramos una foto de lo más linda. ¿Verdad que fue un día súper bonito? Yo creo que para mí, después de la boda, es el día que más hacía marcado nuestra relación. Y vea que, ¿te gustó el anillo? Me encanta. Hice bien. Y señores, cuando necesiten ayuda para buscar un anillo, me llaman. Pushy lo hizo súper bien porque él, como seis meses antes, me había preguntado. O sea, Pushy, ¿tú siempre supiste que te ibas a casar conmigo? Es una pregunta. Baby, sí, ¿por qué? Ahora que ya me cuento, como seis meses antes tú me habías preguntado ya, Baby, ¿cómo te gustan a ti los anillos? El anillo que yo estoy usando ahora no es mi anillo porque ya hicimos un upgrade. Creo que cada dos o tres años vamos a hacer un upgrade siempre. Pero mi anillo principal con el que Pushy me pidió matrimonio lo tenemos guardado. Este que tengo puesto ahora lo puedo cambiar. El que nunca, nunca, nunca voy a cambiar va a ser el primero que me diste. Con el que me pediste matrimonio y con el que yo me casé. Y ese nunca, nunca lo voy a cambiar. Pero ese lo tenemos guardado, entonces hicimos un upgrade para esta piedra. Bueno, ahí celebramos también nuestro compromiso. Ay, la pasamos súper bien. Un día tan lindo. Y qué lindo que tenemos esa memoria y que tenemos ese videíto ahí. Y algo que quieren que hagan ustedes de todo este tipo de videos y algo así es que siempre hagan las cosas mínimos. Háganlo con un propósito, con sentimiento para que este tipo de memoria siempre se le quede en la mente y la puedan vivir. La puedan revivir como lo estamos haciendo ahora. Y nada, lo queríamos compartir con ustedes porque ustedes lo habían pedido mucho, 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 mucho. Y creo que el próximo video va a ser entonces nuestra boda. Contarles sobre nuestra boda. Ese sí está bueno, señores, porque pasaba de todo ahí. Ay, Dios mío, cuánto pasamos en esa boda. Bueno, si ustedes quieren que este videíto salga, denle muchos likes a este video. Compartan el video. Y antes de despedir este video, no se te olvide de darme un... Camilike. Y recordarles que tenemos el concurso súper grande que estamos dando de todo, de todo, pero de todo. Así que dale, suscríbete al canal ahora mismo y sígueme en mis redes sociales. Y colorín colorado, el mundo de Camila, por hoy se ha acabado.